Quiero ver todas esas palmas bien arriba. Hola, 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 hola. Vamos, que sepan todos que aquí llegamos, que patadores ya está sonando, vamos las palmas que estamos acá. Dale, que suene luego y que sigan, dale, y esta locura ya está en el aire, vamos las palmas que estamos acá. Como, como, somos hamburgueros y nos llamamos espantadores, espantadores, esta turquesa y la cor, son mis colores, son mis colores, y esta noche vamos allá. Vamos, que sepan todos que aquí llegamos, que patadores ya está sonando, vamos las palmas que estamos acá. Y dale, que suene luego y que sigan, dale, y esta locura ya está en el aire, vamos las palmas que estamos acá. Somos hamburgueros y nos llamamos, espantadores, espantadores, en violeta, turquesa y blanco, son mis colores, son mis colores, y esta noche vamos a bailar. Esta noche vamos a bailar. Gracias por compartir con nosotros a pesar del frío. Nosotros somos las burgas espantadores de Bufa desde la ciudad de Zapala. Hace 17 años que venimos transcurriendo este lindo camino, esta linda familia burguera, como nosotros siempre decimos, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Hasta el fondo de los panos! ¡Vamos a quedar el próximo, nos andamos frío, gente! ¡Vale, Che! ¡Vale con los palmas! ¡Vamos los flujos, Che! ¡Vale con los palmas! ¡Vale con los palmas! ¡Vale con los palmas! ¡Vale con los palmas! ¡Vamos, Franquito! ¡Vale! ¡Vale con los palmas! 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 El amor derrumba el corazón, este cuento querido, donde sale la vida, te pido las palmas, el resto me encargo yo, te pido las palmas, el resto me encargo yo. ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos para esos bailarines que las glorieron todos, genios! Queremos invitar a nuestra hamburguesa más pequeña que tenemos en la hamburguesa de Tati Guadalupe, es la princesita del acordeón. En esta oportunidad el acordeón no lo pudimos traer por problemas técnicos, se les traban las teclas. Así que estamos juntando nosotros un poquito de plata con la mamá, que es la mamá acá, para poder comprar un acordeón nuevo. Pero no queremos perder la oportunidad de que ella lo siga haciendo, nuestro tema, con la melódica. Así que, vamos, ¿eh? Cuando quieran nomás, Lucas. ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! ¡Libertad! ¡Urga libre! Siempre corro contra el viento, cosas por contar Solo quiero estar expuesto, sin peligro y tomar vuelo Que se abra el telón ahora, que prende las luces y Para darte lo que tengo, para verlo sonreír Siento libertad en mi caminar, rumba, baile y pulga para vivir Revivir los hillos de pie en mi caminar Y hasta nadie sigue firme hasta el fin Hasta el fin La palma, la palma, la palma ¡Urga libre! ¡Libertad! 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 En mi caminar, mi estandarte sigue en fin y hasta el fin. Hasta el fin. Así sonaba libertad. Muchísimas gracias. 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 Lo querís, lo tenés. A ver la gente del contado con las palmas. La gente que no se anima, la gente con las palmas. La gente que no se anima, la gente con las palmas. La gente que no se anima, la gente con las palmas. La gente que no se anima, la gente con las palmas. La gente que no se anima, la gente con las palmas. La gente que no se anima, la gente que no se anima. La gente que no se anima, la gente con las palmas. La gente con las palmas. La gente con las palmas. La gente que no se anima, la gente con las palmas. La gente que no se anima, la gente con las palmas. La gente que no se anima, la gente con las palmas. La gente que no se anima, la gente con las palmas. 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 Soy del mate de piñón. Soy del mate de piñón. Orgullo neuquino que brota en zapala. Somos fiestas de locuras encarnadas. Murgueros con bombos y platillos. Con rumbas. Con rumbas y tres saltos. Así fue forjada. Soy murguero. Soy del baile. Peregrino enamorado. De cada mirada. Soy del rabalero. Del presente y del pasado. De ese platillo que me quema. Desllevamos el carriado. Soy murguero. Bien sureño como la launaria. Soy neuquino. Soy murguero. Del linaje milenario. De cada fiesta pagana. De galeras aspiradas. Las zapatillas gastadas. De claritas sonrientes. De esa magia camuflada. Bien firme como la ocaia. Al pie de la corrillera. Así fue forjada. Espatadores de bufa me pusieron. Para darle fiesta a lo que llaman. Todos juntos. ¡CANABAN! ¡CANABAN! Estamos acompañando con las palmas. ¡Viene arriba Che! ¡CANABAN! ¡CANABAN! Morir en el pulso de ese bombo sureño. ¡Ale! ¡CANABAN! ¡Que me acompaña y me candidan! ¡CANABAN! 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 Morir en el delineo. ¡Ese pulso firme! En el deslilio de esa rumba infinita, tiene la vida Desplotando en el viento me abrazo hacia la lona Rumba salpa la manita despierta, sencilla Murrita crevida con aire de cordillera Bajo en el pensado cielo no pierde indecencia Lo más duro, lo más hermoso Con una rumba y uno de salto yo quiero vivir Con una rumba y uno de salto yo quiero morir Uno encuentra en febrero todo lo bueno Moriré en el pulso deseo amor Que me acompaña y me candida Moriré en el deslilio de ese pulso firme En el deslilio de esa rumba infinita, tiene la vida Esplotando en el viento me arrastra hacia la luna Rumba salpa la manita despierta, sencilla Murrita crevida con aire de cordillera Bajo en el deslilio de salto yo no pierde indecencia De lo más duro, lo más hermoso Con una rumba y uno de salto yo quiero vivir Con una rumba y uno de salto yo quiero morir Uno encuentra en febrero todo lo bueno Muchísimas gracias Un fuerte aplauso Permiso, antes de bajarlo Agradecerle la declaración a la morga apretando los dientes Sí, muy bien Muchas gracias por todo Por habernos dado el alojamiento Por habernos cocinado hoy Ellos nos están alojando allá arriba Medio alejadito de acá Así que un fuerte aplauso para los chicos Apretando los dientes que se hicieron la regla Y con nosotros nos invitaron y todo ¡Vamos los pibes! Y seguimos, seguimos, seguimos con el carnaval Ahora sí, ¿no? Ellos mismos lo presentaron Vamos con la morga apretando los dientes Con su